...de Venezuela, sus bailarines Oriana Delgado y Miguel Bastidas, Rebeca Mendoza y Jesús. Ellos son Danza Popurrí, su director Germán Gizarra, el ritmo tango. ...de Venezuela, su director Germán Gizarra, el ritmo tango. ...de Venezuela, su director Germán Gizarra, el ritmo tango. ...de Venezuela, su director Germán Gizarra, el ritmo tango. ...de Venezuela, su director Germán Gizarra, el ritmo tango. ...de Venezuela, su director Germán Gizarra, el ritmo tango. ...de Venezuela, su director Germán Gizarra, el ritmo tango. ...de Venezuela, su director Germán Gizarra, el ritmo tango. ...de Venezuela, su director Germán Gizarra, el ritmo tango. ...de Venezuela, su director Germán Gizarra, el ritmo tango. ¡Gracias! ¡Gracias!